Le damos la bienvenida a una de las figuras, sin lugar a dudas, del partido de anoche, a un amigo de la casa, el Tucu, Ema Coronel. Tucu querido, bienvenido, hablemos de Banfield. Franco, Fede y Brian te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Saludos para todos hoy en la mesa. ¿Cómo va todo por ahí, por estos horarios? ¿Con el mate, como cada vez que hablamos? Sí, sí, siempre está el mate ahí. Siempre está el mate. El mate y las perritas. El mate y los animales, o los hijos, ¿no? Sí. Bueno, felicitaciones, antes que nada, por el primer gol de tu carrera, en primera división. ¿Cómo son estas horas? ¿Cómo te trata? ¿Cuáles son las primeras sensaciones de tu gol y de la clasificación? ¿De qué haya servido para clasificar, encima? La verdad que muy contento, muy contento, muy esperado también. Creo que es algo que lo busqué tanto, que por fin después de un tiempo se me dio, porque por ahí siempre he tenido situaciones, he estado cerca, si no ha pegado en el palo, en el travesaño, le ha atajado al arquero, ha pasado cerca, le han tapado en la línea. Siempre he tenido por ahí, si querés llamarles a mala suerte, es que no me entraba la pelota. Pero nada, después de tanto, como digo, después de tanto me tocó y estoy muy contento también que estuvo el gol. ¿Cómo, Tucu? Se entrecortó un poquito. ¿Nos escuchás ahí? Sí, sí. Ahí está. Nos decías que estabas contento también porque sirvió. Sí, sirvió para pasar de ronda, porque fue muy importante, porque también estábamos con el resultado adverso y le pudimos dar vuelta con ese gol y pasar de ronda. Perdón, Fede, ¿hubo charla en el entretiempo? ¿Hubo algún pedido? Porque digo, hubo una suerte de cambio, ¿no? Como en el complemento, ¿se los vio más metidos, con por ahí una intensidad más marcada o una búsqueda más intensa en lo que fue ir a buscar el resultado? Sí, sí, sí. La realidad es que antes de los quince del primer tiempo nos pasó lo mismo que nos pasó en el partido de Liga. Nos tienen que hacer un gol, ¿viste? Por ahí para reaccionar. Y nada, ¿viste? El llamado a atención fue por eso, porque la realidad es que después de que nos hacen el gol reaccionamos y eso creo que no nos tiene que pasar más y no lo tenemos que permitir más. Igualmente creo que el árbitro no hizo bien su trabajo en ese full, porque Matías González estaba parado delante de la pelota y lo corrieron, básicamente lo corrieron y jugaron rápido cuando uno de los nuestros estaba delante. Y en el segundo tiempo nosotros hicimos lo mismo y lo paró el juego. Y la realidad es que esas cosas no las comparto. Más que nada por ahí porque era Matías González, porque si seguramente estaba dato los domingos delante de la pelota no jugaban rápido. Y si jugaban rápido volvía para atrás del juego, sin duda. Y eso es un poco por ahí la bronca que te queda también, porque es un gol que te lo hacen de la nada, ¿viste? Te lo hacen de la nada, no es que ellos estaban siendo superiores a nosotros, pero bueno, después de que llegue ese gol nosotros teníamos que dar vuelta de resultados sí o sí, porque no nos podíamos permitir de irnos con las manos vacías nuevamente. Porque el partido de liga contra Unión hicimos todo para ganarlo y lamentablemente la pelota no entraba. Intentamos por todos lados y la pelota no entraba. Y por suerte ahora tuvimos lo que merecimos. ¿Y ustedes creen que fue solo ese detalle o que fue lo que cambió entre uno de los partidos para que en uno se fueran con las manos vacías y en el otro se llevaran todo? Y esto un poco también lo uno a una segunda respuesta. ¿Y si creen que haber ganado en Copa Argentina, haber pasado de ronda y haber perdido en la liga es quizás el menor de los males, como si era, si podría haber sido viceversa y quedaban afuera de la Copa? No, no. Es el señor que creo que las formas fueron las mismas. Las formas fueron las mismas. Fuimos protagonistas en los dos encuentros. Porque si vos te pones a analizar en el partido que jugamos por liga, creo que tuvimos el triple de situaciones de gol que ellos, sin duda. Y en este caso, en Copa Argentina, también tuvimos más situaciones que ellos, manejamos la pelota mejor que ellos. Fuimos superiores a ellos y por eso también es que por suerte lo pudimos ganar. Bueno, porque ya te digo, el partido de liga, si hubiésemos hecho el empate, lo más probable es que lo demos vuelta. Ellos se encontraron con tres goles aislados. La realidad, viste, no, no es que fueron como los goles que hicimos nosotros. Por ejemplo, el segundo gol, el que hice yo, fue una jugada elaborada de varios toques, de derecha para izquierda. De izquierda termina en derecha, viste, fueron situaciones aisladas. Si estuvieron en ellos y las pudieron concretar, pero como te digo, nosotros esta vez en Copa pudimos dar vuelta el resultado porque lo merecíamos y porque lo fuimos a buscar. Tucu, vuelvo a ese entretiempo. ¿Cómo fue eso de que Viva hasta anticipó que ibas a mojar? Te escuchaba hoy en el videíto que publicaron las redes sociales oficiales cuando hablaste con prensa del club. Y que contabas que Viva hasta algo te anticipó. ¿Cómo fue eso? Sí, sí fue literal. Porque yo en el primer tiempo, la realidad es que me jugaba un poco la desesperación porque empatemos el partido. Y jugando de lateral derecho llegaba el segundo palo. Pero ya estaba en la posición por ahí. Y Claudio en el entretiempo me agarró y me dice, vení, vení para acá. Escuchame lo que te voy a decir. Yo no quiero que vos estés en el espacio. Yo quiero que llegues al espacio. Claro. Y si vos me hacés caso, si vos me hacés caso hoy vas a hacer tu primer gol en primera. Me lo dijo así. Pero me tenés que hacer caso. Y sin duda fue así. Fue así. En vez de estar en el lugar, llegué al lugar y hice mi primer gol en primera. Estas son las cosas que hacen que los jugadores confíen, ¿no? También en los técnicos. Cuando te dicen las cosas que van a pasar y si les hacés caso pasan, creo que no hay poder más importante para un director técnico que eso, ¿no, Tucu? Sí, yo creo que Claudio es un gran técnico. Es un gran formador también. Y hoy, siendo técnico de Banfield, plantea muy bien los partidos y a pesar de ser profesional, de estar en un equipo de primera división, te sigue enseñando. Aprende Matías González, que tiene 20 años, y le sigue enseñando a Nicolás Domingo, que tiene 36, 37 años. Y sin embargo es todo para sumar, todo para crecer. Y la verdad que el técnico en ese sentido, si me dijo las cosas que me dijo en el entretiempo, es porque las vio, porque las leyó. Cosas que por ahí yo no pude leer y pasó lo que él había, la lectura que había hecho. Y se los nota convencidos de la idea. Ni bien llegó Claudio, hubo como una, no sé si aceptación, pero sí una rápida adaptación. Y se está viendo, porque la realidad es que los partidos que perdieron fueron dos muy puntuales. El de Newell's, y hoy vemos a Newell's como puntero del campeonato, como el rival difícil que es. Y el del sábado, que fue un partido de golpe por golpe en el cual ustedes terminaron teniendo un poco menos de suerte. Sí, sí, en realidad es que en cuanto a puntos también, si te pones a pensar, el partido de Arsenal, por ahí lo podríamos haber ganado. Tuvimos tres o cuatro situaciones claras que no pudimos convertir. El partido de Barraca tuvimos muchas situaciones también de gol. Y es un partido que empatamos porque hacemos dos goles nosotros. Pero la realidad es que un equipo que intenta jugar, que tiene un estilo como el que estamos entrenando hoy con Claudio, tiene que equivocarse, tiende al error. Y por ahí nosotros tenemos que achicar ese margen de error para seguir insistiendo en la idea y poder llegar a ser el equipo que queremos ser. Porque nosotros sí estamos enfocados en la idea, sí nos están saliendo las cosas, pero creemos que podemos seguir mejor y que podemos seguir creciendo tanto en lo individual como en lo grupal. ¿Y lo soñaste así? Digo, porque probás mucho afuera, patiás cuando tenés la chance y se te está terminando de cabeza. La verdad que no, no. Yo pensé que mi primer gol iba a ser de zurda. La verdad que pensé que iba a ser de zurda. Sí, te vuelvo a repetir, es algo que venía buscando porque yo sentía que era lo que me faltaba, ¿viste? Siento que es como la frutilla del postre para lo que va de mi carrera. Pero sin embargo, ahora que entró el primer gol, voy a seguir intentando y lo más probable es que se me haya abierto el arco y seguramente pueda hacer más goles. Y estoy convencido de eso y lo voy a seguir intentando. ¿Qué significa para ustedes tener en el plantel los jugadores de experiencia que tienen? Domingo, Gartolo, Dátolo, Beto. ¿Qué significa para ustedes los más chicos? Nosotros estamos muy contentos con el plantel que tenemos porque tiene un buen equilibrio de juventud y experiencia. La realidad es que los jugadores experimentados que tenemos son muy importantes, jugadores de nombre, de trayectoria, buenas personas también, que no es fácil en el fútbol tener buenas personas. Y la verdad es que los más chicos tratamos por ahí de escuchar, de seguir los pasos, de aprender y también aportando nuestros granos de arena, ¿viste? Con las ganas, con el trabajo, el esfuerzo, acoplarnos a la enseñanza y a los pensamientos por ahí de lo más grande, de lo más experimentado, para que, como te dije al principio, el equipo y el plantel tengan un equilibrio que la verdad que hoy está dando un poco su fruto. ¿Y cómo te sentís vos, Tucu, particularmente con la idea, con el proyecto futbolístico de Vivas? Porque digo, siempre estuvo en vos o siempre tuviste las características y siempre te gustó el tema de juntarte y de asociarte de la mitad de la cancha para adelante. No, nunca fuiste uno de esos laterales que para que pasen la mitad de la cancha necesitan una orden de allanamiento. O sea, siempre te gustó, siempre tuviste un poco ese alineamiento. ¿Te sentís de alguna forma un poco favorecido con la idea, con el proyecto de Vivas? ¿Te cae bien, te viene bien a tu juego? Sí, sin duda, sin duda. Claudio es un técnico que me conoce de chico. Sabe lo que le puedo dar. Sabe las condiciones que tengo. Y yo lo quiero exprimir a él en el buen sentido. Quiero aprender lo que más pueda de un técnico que anduvo por el mundo, que dirigió de los mejores jugadores del mundo, que conoce mucha gente en el fútbol. Y quiero aprender de eso y quiero seguir sumando cosas para mi carrera. Yo soy un lateral derecho que por ahí me gusta salir un poco de lo básico y de lo normal. Y que me animo, que me animo por ahí a cosas. Ya sea pasando el ataque, ya sea en defensa, ya sea en el medio. Y la verdad que me puedo adaptar tranquilamente a cualquier estilo de juego, pero sin embargo que hoy en día el de Claudio me está haciendo bien y me sienta bien para la clase de jugador que soy. Hoy antes de venir para acá, para la radio, y ya teniendo confirmado que íbamos a charlar con vos, Tuku, repasaba algunas de las últimas charlas que teníamos. Y me daba cuenta que nos contabas en distintos momentos tuyos y del equipo, algunos tips o algunas cuestiones que te pedían entrenadores anteriores. Como por ejemplo, el Archu nos decía que te decía que vayas más para adentro, ¿no? Que encares más por ese sector. Dabove que te liberaba los pasillos, ¿no? A vos y al otro lateral para que pasen por afuera. ¿Qué se está dando con vivas? ¿Qué les pide vivas o qué circuitos les arma? Tanto a vos como a Becasis por el otro lado o con las diferencias que pueda llegar a haber. Pero, ¿qué les marca? Sí, sí, tal cual como vos lo decís. Yo por ahí con Javier compartía la banda con Cuero. Claro. Y Cuero era un jugador más versátil y más rápido. Es más versátil, digo, más vertical y más rápido. A mí, en mi juego me convenía jugar por dentro. A mí no me iban a seguir. Y siempre me tocaba recibir solo y en buena posición para poder habilitar a Mauricio. Quiero hacerlo correr y explotar a la velocidad. Me pedía que tiren el equipo. Yo hoy con Claudio tengo la libertad y la posibilidad de hacer las dos cosas. Tanto de jugar un poco por adentro. O jugar profundo, jugar al pie y asociarme. Y la verdad que me gusta. Y por suerte me están saliendo las cosas bien. Así que nada, aprovechando, aprovechando estos momentos y tratar de seguir creciendo y de seguir mejorando. Por ejemplo, el partido de Unión me tocó jugar un partido que era a la infalle contra el 20, cuando fue por Liga. Y el partido con Boca, por ahí me tocó jugar más por adentro. Y esas son lecturas que hace Claudio y es lo que me pide determinado el equipo que esté de turno en frente. ¿Qué significa para vos, Nico Bertolo? Fue uno de los jugadores con los que te abrazaste luego de hacer tu gol. Hiciste el festejito de él, que es clásico. ¿Qué significa para vos? Nicolás es un referente, es unido, es una gran persona. Para mí es muy importante mi carrera, mi vida. Él me ayudó mucho desde que yo era chico, me aconsejó mucho. Me sorprendió mucho, porque después lo pude conocer en profundo y me sorprendió la clase de persona que es, a pesar de ser jugador de fútbol. Me sorprendió mucho su personalidad y la verdad que yo lo respeto y lo admiro muchísimo. A Becasis le tocó cambiar de costado para poder suplir un poco el lateral izquierdo y poder darle alguna solución a Vivas. Y si no recuerdo mal, en tu paso por Brande a Droguet te tocó jugar de 5. ¿Es verdad esto? Y en ese caso, ¿qué relación tenés con el hecho de adaptarse? ¿Te gustó esa experiencia jugando de 5? ¿Te dio aprendizajes? Otra vez que se te cortó la... Si cuando te tocó jugar de 5 en Brande a Droguet, ¿te costó adaptarte, te adaptaste, tuviste aprendizajes de jugar de esa posición? No me tocó jugar de 5 posicional, sí, de un interno. La realidad es que yo de chico jugaba de volante interno, de carrilero, por la derecha. Pero practicaba todos los días en esa posición y me salió el lateral. Y hembro un partido en esa posición, pero por ahí sin practicarlo, sin tenerla aceitada. Y la verdad que sí me ha costado un poco. Pero también me ha costado un poco la división en general, la división de la B Nacional es una división dura, una división muy difícil y muy competitiva. Y la realidad que me ha costado y... Pero por suerte después me pude adaptar y pude tener un mejor rendimiento y jugar de la posición por ahí de que me toca jugar hoy. ¿Y volviste a Banfield después de ese paso y te asentaste en el lateral derecho y saliste muy poquitas veces? Sí, sí, he salido creo que cuando vino Diego me ha tocado salir del equipo unas fechas. Seguramente porque el técnico habrá leído de que tenía que salir. Pero creo que después volví y no me tocó salir más, por suerte. Y hasta el día de hoy tampoco. Y nada, la idea es tratar de seguir jugando y sumar la mayor cantidad de partido posible. Porque a mí me gusta estar siempre, me gusta estar siempre y ya sean los buenos, los malos momentos, no me interesa. Solamente me interesa estar y poder ayudar y bancar el equipo. Recién, Tucu, estabas contándonos un poquito tu experiencia en el Nacional B, lo dura que es esa categoría. Y enseguida se me vino a la cabeza el Colo Cabrera, ¿no? Y qué sapo de otro pozo que rescatamos de esa categoría, con la clase que tiene. No sé cómo... ¿Qué significa el Colo Cabrera para el grupo? ¿Se lo quiere tanto como se lo quiere Puertas Afuera? Sí, sí, sí. El Colo hoy es una pieza fundamental en el equipo. Es un chico que vos querés tener en tu casa todos los días, en la mesita de Lulo, querés tener... No en la cancha, en tu casa, en tu casa, a Puertas Afuera. En tu casa, lo querés tener. Y la verdad que el Colo tuvo una actuación brillante. Por ahí cuando recién vino no le tocaba jugar, pero cuando arrancó a jugar le habrá costado uno o dos partidos de actuación y después demostró estar a la altura y más. Y hoy ser pieza fundamental en el equipo. Es un gran jugador. Tiene sus mañas. Y es un jugador que no te deja pata nunca, ¿viste? Siempre está ahí. Por más que esté cansado, por más que esté golpeado, lo que sea, el chabón está ahí y te responde, ¿viste? Tuku, querido, no te robamos mucho más tiempo. Nada, felicitarte de vuelta por el gol y nosotros desde acá estaremos siguiéndolos en los partidos que vienen. Éxitos para lo que viene. Me imagino que ya estarán empezando a preparar el partido del domingo, ¿no? Contra San Lorenzo, nada más y nada menos. Sí, 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 ya tenemos la... Hoy a la mañana entrenamos ya, ya tenemos la cabeza puesta en lo que es el próximo compromiso. Jugamos partido a partido y nada, ya nos estamos preparando para el domingo para tratar de... ...de hacer una gran actuación y poder conseguir el triunfo en casa, que es algo que buscamos. Perfecto, Tuku, amigo querido. Abrazo grande. A descansar. Abrazo grande, saludos para todos. Chau, chau. Muy bien, ahí pasaba. Emanuel, el Tuku Coronel, una de las figuras del partido de anoche, autor del segundo gol.